Teniendo en cuenta que ya han pasado dos personas que se las traen, que tienen actitud En su momento te hemos visto a vos, tengo acá el video, mañana lo vamos a subir a la web Y si algo te destacábamos, además de la belleza, es el tema de la actitud Una tipa canchera al aire, salía bien ¿Crees? ¿Estás en condiciones de pelear el título El Trono de la Diosa en este año 2013, en la Copa Cosa de Serranos? ¿Es mucha presión? No, no, para nada, me encantaría poder ganar y que hacemos quedar de la mejor manera a los chicos, obvio Pero bueno, yo vengo a hacerlo de una onda y a divertirme Bien, ¿con qué argumentos te convocaron acá los chicos de Nota Locos? Mira el cielo, Aníbal, implorando No, no sé, creo que por simpática, copada ¿Pero qué te dijeron? Mira, ¿nos tenés que dar una mano? ¿Con qué chamuyo? Que yo la represente Y ella dijo sí Ella dijo sí, de una Copada, copada ahí nomás No, plátano, jamás Para eso trabajo Para eso trabajamos, bien Ojo que todavía no está estipulado el premio de la Diosa Ya que estamos, te lo podemos preguntar ¿Qué pensás que puede llegar a ser seductor para una dama? Van a ser dos en total Que van a desfilar ahí con la camiseta de Nota Locos No sé si ya te la has probado, qué tal, qué tan bien te sienta la camiseta de Nota Locos No, muy buena, increíble La mejor La mejor camiseta, bien La mejor Las chicas prometieron, las diosas anteriores prometieron Camiseta del equipo que les corresponda Mojada, o sea la camiseta mojada Y el famoso que se atan al ombligo A ese nivel No, no píricin, sino la remera atada al ombligo Bien Y abajo un culote Prometió una de las chicas de Boca Estamos en condiciones de Ir prometiendo un atuendo similar En el caso de Yuri Vulcano ¿Hasta qué nivel podemos llegar a jugarnos? Pide el micrófono Por supuesto se lo cedemos Aníbal Se está poniendo Cachondo el tema Esa es la base, digamos, no se puede ir nada más Se puede ir más allá Se puede ir más allá De ahí para arriba Perdón, no, pensé que era el tope Digamos, remerita atada Nada más que eso Y mojada Nada más Sí Bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien, pero bueno Vamos a preguntarle a ella Usted estaba autorizando, señor Aníbal Este atuendo Yuli, ¿se anima a algo así? No No ¿Hasta qué punto va? Yo creo que Remerita y Jin Jin ajustado Yor Yorcito Bien, Yorcito anda a fútbol Sí, diciembre, verano Impecable Ya sabe la fecha También Por supuesto La camiseta de los chicos También En el caso que Porque se puede llegar a definir de la siguiente manera En el caso que llegues a ser finalista de las diosas Sí Se puede definir como un fútbol tenis El tema de las diosas Ya me dijiste Me encantó Te encantó ¿Anda bien, Julia, el fútbol? No sé si anda bien Pero va a ser lo mejor Me encanta Bien, bien Y cuando Hinchas de River Por supuesto Hinchas de River Lo quería acotar Lo quería acotar Por supuesto Algún defecto Convesa desde la cuna También sos hinchas desde la cuna Por supuesto O sea, te vas a poder enfrentar con la diosa desde la cuna Y el Sí Lucía Fernández de Samuel Una pena tener que vencerla Y sí Y cuando te vamos a ver el domingo Por las canchas Alentando a Nota Locos O es mucho pedir ya No, no Yo ya soy parte de ellos Así que la hinchada Bien, la gente Algunos equipos que están escuchando el otro día Y no te conocen personalmente A Yuli Vulcano La diosa de Nota Locos Que está de este lado Me preguntaban como para ratonearse Dos cosas Una Si está el estado civil De Yuli Es Soltera Soltera Hace mucho Nunca sola Por supuesto En Tandil siempre hay un Un amigo Que seguramente Acurruquen ahí Y más en el invierno No es difícil pasar el invierno Solas Sí Soltera Soltera ¿Cuánto hace la palabra soltera? No Unos Cinco o seis meses Bien Cinco o seis meses Hace el chan Correspondiente a la arena canisario Y También consultaban Si se puede llegar a compartir Las medidas Así los chicos Escuchan del otro lado No No sabemos No sabemos No para qué Bien Bien La verán La verán en la fiesta de fin de año Aníbal Algo para cerrar de este bombón Te tenemos que felicitar como delegado Por la convocatoria que has generado Yo creo que las medidas no están necesarias Creo Actitud 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 Va Vas a ir vestida por Buenarola también Me engañaría por supuesto Bien Vamos a gestionarlo Algo para acotar entonces Yuli No Les mando un beso a todos Gracias a los chicos En especial Y vamos Y la misma pregunta Que Van a ganar Se tiene fe Se tiene fe Tiene actitud esta chica Con qué Le preguntamos a las chicas De Boque De River La semana pasada Con qué Es un poco